Historias inspiradoras de mujeres y hombres que desde diversas realidades se convirtieron en verdaderos agentes de cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores Invisibles. Y bueno, mi desafío ha sido de no haberme quedado, digamos, de no poder tener el taller, de haberme quedado y pucha, ahora no tengo el taller, no puedo trabajar, no. Tengo muchas chicas acá que me llaman, Brisa, ¿cuándo voy a tener tu taller? Quiero trabajar contigo y así. Yo le digo, ya vamos a estar el taller, ya listo para que puedan trabajar conmigo. No, hay muchas chicas que yo le digo que tienen que seguir sus sueños y ellas pueden, les gustan los fierros, les gusta la mecánica, tienen que darle nomás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señoritas, miren, ya vieron el dato de que aquí había un mecánico bueno, tengo mi camioncito mal, hace como dos semanas ya lo llevaba a dos mecánicos distintos y no me la podía encontrar la pana. Estamos en un nuevo capítulo de Innovadores Invisibles, proyecto coorganizado entre Barul Latam y la Fundación Yulus Bar en el marco de la Iniciativa Mundial de Desigualdad, Wealth Inequality Initiative. Hoy nos encontramos con una gran amiga de Balun, tanto personal, una gran referente y emprendedora de Balun, aquí en la comuna de Pitufquén, Brisa Stemlet. Nos va a estar contando su historia, sus desafíos, cómo ha luchado también por ganarse un espacio en un rubro que parece aparentemente muy concentrado para el mundo masculino. Así que, Brisa, gracias por recibirnos aquí en tu casa. ¿Quién es Brisa Stemlet? Porque tú vienes desde otro país, llegaste a Chile, si no, cuéntanos un poquito más. Bueno, yo vengo de Argentina, ya voy a cumplir 10 años acá en Chile. Empecé en Argentina en el rubro de la mecánica, empecé con mi papá, mi hermano, de chica. Es algo que venía desde chica, tú veías las tuercas. Sí, todo lo que es herencia de mi papá de mi hermano es la mecánica. Yo aprendí ahí y ahí seguí el ritmo y me gustó. ¿Ellos se dedican a esto? Sí, tienen, tienen, tienen taller, mi hermano, mi papá también tenía taller. La mecánica ha sido concebida desde sus orígenes como un espacio laboral masculinizado, pero los tiempos han cambiado. Lo laboral no significa que sea una especialidad de un género particular y Brisa representa esa transición desde un paradigma dominante en equilibrio con uno emergente. Y acá empecé mi rubro, digamos, más. ¿Y por qué te viniste a Chile? Porque, bueno, falleció mi papá y tuvo una larga historia, así que me vine con mi mamá y acá empecé de a poquito a tirarme a los fierros. Primero estuve en una vulcanización, tuve dos años. ¿Y cómo fue ese proceso de llegar a una vulcanización? Es porque era el... Soy Brisa, mi viejo tenía un taller, aprendí, llego a la... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué desafías de contraste ahí? Me veían, era algo raro para ellos ver una mujer en vulcanización, porque siempre se ve en otros países. Pero en Argentina se veía más. En Argentina se ve más, como normal, que trabajemos las mujeres. Y acá en Chile era raro, era raro, era algo sorprendido. ¿En qué estabas de contraste? Me decía, ¿y qué hace esta mujer aquí? Tú eres muy niñita para trabajar aquí. ¿Pero con cuántos años estabas trabajando? Y no, ahí tenía 20 años, 21. ¿20 años ya está inmediato en la vulcanización? Sí, ya está en la vulcanización. Y me decía, no, es que la pega es muy pesada para ti, es de hombre. No, le decía yo, si yo las pegas que puedo hacer el hombre, lo puedo hacer yo igual. ¿Y qué les decía, tranquilo? Sí, tranquilo nomás, si yo puedo, déjame trabajar tranquilo. Dámele espacio nomás, yo me pongo aquí. Así que de ahí... ¿Y cómo se le iban tomando? ¿Qué reacciones después tenían cuando te veían trabajando? No, después me venían, me veían trabajar y bueno, había siempre uno ahí pasadito para la punta, siempre tirándote el chirolazo y cosas así, pero yo, ahí nomás. Y después ya pasó el tiempo, salí de esa vulcanización, conocí a mi pareja actual y él es mecánico. Todo su vida ha sido mecánico. Así que ahí hicimos la dupla. Amor, entre tercas. Así que bueno, estuvimos en el tema de pandemia, empezó la pandemia, estábamos en Santiago, nos vinimos para el sur, empezamos a hacer nuestra casa y empezamos a trabajar con el taller. ¿Y tú dónde llegaste a Chile? ¿A qué ciudad? A Tiltil. De Tiltil me junté con mi pareja. ¿Región metropolitana? Sí, Región Metropolitana. De ahí me fui a vivir a Pencagua, en la comuna de Pencagua, que es en Talca. Y después ya en pandemia, en plena pandemia, no vinimos a vivir acá. ¿Y por qué llegan a Pitru? Porque estábamos arrendando y todo el tema. En plena pandemia hicimos la casa, mientras que hacíamos pega, y ahí empezamos a trabajar en el taller con porcentaje. Y mi pareja me decía, ¿tú quieres avanzar en el taller? Yo le decía, sí, démosle nomás, vamos. Emprender es difícil, pero aprender en pareja tiene sus cosas buenas y sus cosas también que no son tan positivas, porque tenías la conversación todo el tiempo en la casa, ¿cómo es ese proceso de emprender en pareja? Nosotros acá, por ejemplo, ya nosotros lo organizamos. Mira, Guatana, vamos a llegar este... Mi pareja me dice, Guatana, mira, Guatana, me va a llegar este camión. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hagámoslo nomás, Leo. Vamos. Así que traíamos el camión, la sacamos, el motor, la armamos. Y así los dos, los dos nomás. Empezamos los dos solos. Y después, cuando ya conocí Balum, los conocí a ustedes, yo dije, ya, aquí tengo que dar el paso. Porque igual estábamos ahí con porcentaje nomás. Entonces... Cuando haces con porcentaje, ¿qué significa con porcentaje? Cuando trabajamos porcentaje, nosotros, por ejemplo, hacíamos una pega y la mitad era para el dueño del taller. Y la otra mitad para nosotros. Y no nos convenía porque... Siendo que ustedes hacían el 100% de la pega. Claro, hacíamos el 100% de la pega. Y eso no nos convenía porque a la final trabajamos para ello. Claro. Y nosotros quedábamos igual. O sea, está delimitado directamente por el espacio. Y cuando conocí a Balum, pasó todo este proceso y dije, ya, tengo que dar el pie firme porque igual los conversamos con mi pareja acá. Yo le dije, avanzamos, no avanzamos. Porque igual tenía ese miedo porque había gente que no, que cómo la mujer va a estar trabajando. Y era raro. Irán a quedar buenas las pegas. Claro, porque una cosa es estar en la vulcanización y otra cosa es meterte a un taller mecánico con auto. Sí, pues la mecánica igual es harta concentración. Tienes que tener harto, digamos, enfoque en lo que estás haciendo. Tú no podías estar conversando y estás... ¿Qué te pasaba cuando llegaban la gente a este taller? Tregaran el auto. Sí, me ponía... No, me aguarda que tú me contabas, oye, ¿dónde está el mecánico? Sí, sí. Oye, pero... ¿Es una mujer? ¿Es una mecánica? No, no, yo soy la mecánica. ¿Usted es la mecánica? Sí, yo lo voy a ver. ¿Te asegura? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Ya, revisémoslo. Ya. Vamos a levantar el capó. Y yo le decía, no, aquí está mecánica. Y me decía, ¿usted? Sí, yo trabajo aquí. Y ahí me dice... Cuéntate una lengua, estás diciendo lo que te había pasado. A ver, llegó una vuelta un caballero ahí con un camión... No me acuerdo qué pana traía. Pero me dijo, no, ando buscando al maestro. Yo le dije, no, yo soy la que trabajo aquí. Y usted trabaja aquí, me dijo así. Me miró... Llegábamos a los chilenos mirándome a huevos. Me dijo, ¿y usted trabaja aquí? Dijo, y no. Dijo, pero no está el maestro. No, le dije, yo estoy yo. Me decía, como que desconfiado. Ya, me dijo, ¿sabes qué? Lo traigo porque tiene esta pana y no quiere partir o se para. Y yo le digo, ya, échémosle una mirada. Después que yo le saqué la pana y el caballero quedó firme. Digamos, en lo que yo le saqué la pana y todo lo que le hice al camión y todo. Él quedó, ya. ¿Sabes? Usted sabe, me decía. O sea, no solamente le arreglaste el camión. Sino también le sacaste un pensamiento que tenía en la cabeza. Sí, sí. Que creía que una mujer no podía hacer. No podía, no podía. No, y siempre... Hay unas cosas, cuando uno piensa en un mecánico. Pasa también con los contadores. Respeto a todos los contadores mecánicos que nos están escuchando. Pero entra al mundo la desconfianza. Sí. Donde muchas veces tú no tienes idea de lo que están haciendo. Y tú tienes que confiar plenamente en la persona. Sí, sí. Entonces es como a ojo cerrado. A mí me ha pasado que muchas mujeres me llaman. Me llaman, me dicen, Brisa, ¿sabes que tengo este problema? ¿Tú puedes venir al terreno? Ya, voy al terreno, la reviso. No, me dice, me gusta confiar en ti porque yo sé que tú me decís lo que realmente tienes. Y no me vaya a venir a decir, no, le cambié esta pana y no era eso. Y le cobró, no sé, ponerle 100 lucas, 200 lucas, que la pana valía 10, 15 lucas. Que puede ser un atributo diferencial de lo que tú entregas, que puedes dar la confianza. Es lo que yo tengo aquí, lo que me he ganado la confianza de mis clientes, siempre lo he dicho. Yo me lo gano porque le doy mi confianza para que ellos me den esa confianza. Después de ellos revisar el vehículo, de que ellos digan, no, les dejo el vehículo, yo sé que va a estar en buenas manos. Valor Internacional es un programa de formación en innovación y emprendimiento social que dura cuatro semanas. Se vive una inversión territorial junto a otros participantes de distintas partes del mundo, vinculándose con emprendedores rurales de diversas comunas para poder crear y desarrollar sus proyectos locales y así potenciarlo para que puedan vivir y ser protagonistas de su propio desarrollo. Estábamos hablando del balón cuando conociste, pero hay una historia ahí súper interesante de cómo se fue dando este proceso. Llegamos, era la final, llegaste como finalista del balón internacional. ¿Qué pasó ahí? Bueno, llegué, digamos, siempre ahí igual con un poquito de vergüenza, de miedo a lo que iba a pasar, a lo que iba a llegar. ¿Cómo te acuerdas? Mi huevúa estaba enferma y yo no podía ir, no había cómo ir. Y ya les dijimos ya hace un par de horas, así que los pusimos de acuerdo, me pasaban a buscar los chiquis y los fuimos. Y nunca pensé que me iban a tirar de las primeras. No, me tiraban de las primeras y ahí estaba con nervio, con vergüenza ya, pero me gané el corazón de la señora Carolina. La señora Carolina, me gané un premio con la señora Carolina. La señora Carolina era una de las doyas de DERCO, donde se creó tanta inspiración que tú le evocaste a la Carola que finalmente... Por mi honestidad. ...es súper difícil la elección, pero creemos tanto en dos valores que tú estás poniendo en tu entretenimiento. Uno, la inclusión de la mujer en un tema que no está hoy día y que lo haces con tanta pasión que no me cabe duda que vas a estar con muchas mecánicas. Y dos, el tema de la honestidad. Hoy estamos con una crisis que no creemos. Y por eso es que queríamos hablar con el premio del Córdoba. Yo acabo de comunicarme, vamos a tener con DERCO MAC, que está aquí en la zona. Van a ser tus tutores para salir adelante con tu taller. Y se creó este premio DERCO, que consistió en qué cosa? Sí, pues a mí me ayudaban capacitaciones, la señora Carolina me ha entregado herramientas. No, agradecía totalmente de ella, de ustedes. Y con eso, tiré para arriba un poco, digamos. Tuve el momento de que arrendé el taller con contrato, lo tuve con contrato todo. Tiré para arriba, estaba con camiones. Bueno, ahora las pega, las hago en terreno. Y a la final tuve que entregar el taller porque de la noche a la mañana me subieron el arrendo. Discriminada. Sí, pues a mí no me convenía ya trabajar así. Brisa nos comentará el lamentable suceso, que mientras más crecía y desarrollaba su taller, llegando más autos y camiones, el arrendatario, al ver lo que sucedía, empezó a subir arbitrariamente el valor del arriendo, fuera de todo acuerdo. Lo cual terminó mermando el incipiente negocio que tenía, por el simple hecho que no alcanzaba a pagar lo que le estaban cobrando. Entonces decidimos entregárselo, pero gracias a Dios no me han faltado las pegas. Me llaman a terreno, tengo que ir a terreno. Entonces hoy día tú funcionas con un taller móvil, donde tienes todas las cosas acá en tu casa. Cuando llegas, oye, tengo este auto acá, tienes tu clientela ya fidelizada y tú vas y le solucionas el problema o al menos identificas qué es lo que tienes. Oye, Elisa, ¿y cuáles han sido los mayores desafíos también para una mujer emprender en un rubro no tan relacionado con la mujer, más allá del caso del género, sino también para ti en este proceso, tanto del país y emprender en el ámbito de la mecánica? Es tan lindo saber también que viene como una herencia familiar. Y bueno, mi desafío ha sido de no haberme quedado, digamos, de no poder tener el taller, de haberme quedado y pucha, ahora no tengo el taller, no puedo trabajar. No, sigo, sigo. Mi desafío ha sido de tener mis clientes más satisfechos, de que cualquier cosa que me llaman, a mí me llaman hasta las 12 de la noche y yo salgo a las 12 de la noche. O sea, a las 12, una de la noche, yo los salgo a buscar, los voy. O sea, estás como el cerrajero 24-7. Sí, voy a buscar, los traigo, sí, cargo mi herramienta, voy, le saco la pana, los traigo y así, como te digo, mi desafío ha sido ahora, ahora, ahora tengo que sí o sí armarme mi taller. Sí o sí, me ha costado, me gané un premio hace poquito y bueno, y todo esto, yo siempre digo, todo esto fue gracias a Balun, porque sin Balun yo creo que todavía estoy ahí. Les invito a todas las mujeres que luchen por sus sueños y que nadie les diga que no pueden. Nosotras podemos, no porque seamos mujeres, no vamos a poder meter las manos en un motor. Así que nosotros tenemos harta inteligencia y tenemos que darle una vez para adelante. Igual, no te voy a decir que hay días que se pone difícil, a mí de repente se me pone difícil por los niños, que tengo que ir a Temucus, que ha repuesto, traerlo, y ellos andan conmigo. ¿Cuántos hijos tienen? Tres, tengo una de ocho, una de nueve y el franco de dos. La escuelita de verano igual me ayudaba harto aquí en Pietroquén. Así que, no, eso, eso, así es mi desafío. Y bueno, y para allá voy, pues, a tener mi taller propio. ¿Y día con tu marido trabajan juntos? Sí, sí. ¿Por separado cada uno en su trabajo? No, ahora mi pareja se fue a trabajar al norte, está 20 por 10, los 10 días que está aquí hacemos las pegas más pesadas, que es caja de cambio, sacar motores, todo eso lo hacemos en esos 10 días. ¿Y cómo, Elisa, hoy día en este mundo tecnológico, los autos cada vez están más sofisticados, tecnológicos? ¿Cómo te vas formando? ¿Cómo vas aprendiendo o actualizándote también en los nuevos motores? Tengo que ahora, quiero hacer, digamos, más adelante, quiero hacer los cursos para poder trabajar con los escáneres, porque me hace falta eso a mí. Con eso tengo que trabajar, sí o sí tengo que trabajar con escáneres, porque si no tengo que andar llamando a un chico, tengo que llamar a otro, que vengan a escanearme el vehículo. Y si ya tengo eso implementado en mi taller, se me va a hacer más fácil, porque si no tengo que esperar al chico, de repente me dice, no, ando en Temuco, pierdo toda la mañana. Entonces, y a veces son panas electrónicas, porque los vehículos hoy día son electrónicos, y todos los días. ¿Qué es lo que estás ahí soñando? ¿Qué es lo que te gustaría hacer de este taller? ¿Qué es lo que te gustaría hacer de este taller generado por mujeres? ¿Qué siempre has puesto ese tema? Sí. Lo que es mi sueño es tener mi taller grande y trabajar con puras mujeres. Lo que es maquinaria pesada. Lo que es camión, máquina, tractor. ¿Maquinaria pesada? ¿Ni siquiera el vehículo es liviano? No, ni liviano no. Lo que es maquinaria pesada. ¿Y por qué maquinaria pesada? Me gusta lo que, digamos, lo que es camión, lo que es máquina la pega más rápida. Pero lo que es maquinaria pesada sale mucho más rápido. Por eso que ahora con Terco, para que me dé los cursos para poder, ¿cómo se llama? Trabajar en lo que es tractor, lo que es hidráulica. Entonces, ya ahí está. ¿Otro nicho? Sí. Ese es mi sueño, poder tener mi taller, trabajar con más chicas y trabajar lo que es maquinaria pesada. Eso es lo que quiero yo, lo que es maquinaria pesada. Todo se empieza de a poquito, pero allá vamos a lograr. Una de las características que decíamos antes, cuando uno piensa en un taller uno sabe a lo que lo lleva y la honestidad sí o algo que te ha acompañado. Bueno, ¿qué anécdota nos puedes contar en relación a qué...? ¿La honestidad? A ver, un día llegó un caballero con un camión en pana que transportaba trigo y el caballero quedó botado y era solamente, digamos, un sensor del aire, de los, ¿cómo se llama? Los pulmones. Ya, pues, llegó el caballero y andaba ahí, uuuh, ya maestro, y sabe, justo el día domingo y no tengo dónde llevar el camión, estoy en pana, yo no soy de aquí. Le decía que era de Santiago, no sé dónde. Le dijimos nosotros, ya, tráigalo nomás, lo vamos a revisar. Así que lo trajimos al taller, le sacamos la pana. Oye, el caballero, pero contentísimo, así, pero feliz. Me decía, ustedes sí que son... Me dijo, son... Le dijo, me los dijo a nosotros, le agradezco con el corazón, nos decía. Honestamente le decía, ustedes sí que son honrados. Dijo, sigan así, hijo, porque van a llegar muy lejos. Porque había llegado a otro taller y le habían dicho que no, que era del motor y que el camión lo tenía que dejar botado ahí, porque tenía que sacarle... Y llegó aquí, no. Nosotros le sacamos la pana y el caballero se fue como a la... Pongámosle como a las 10 de la noche. Pero se fue a Santiago. Y llegó allá, lo llamó y todo. Brisas ha ganado un espacio en un mundo donde no abundan las mujeres. Demostrando que la mujer puede estar en cualquier lugar, puede hacer lo que ellas quieran. Y también teniendo el sueño y la voluntad de poder integrar a más personas. A poder desarrollar un taller de maquinera pesada junto a más mujeres. Junto también al apoyo de su marido. La integración también de la familia en este proceso. Y dando a conocer que uno de los valores fundamentales de su sello es la honestidad. Rompiendo las barreras y el sesgo que muchas veces existe de la primera impresión de quien lo está atendiendo. Brisa es un ejemplo de superación, de inspiración. Que viene desde el país vecino. Que se instala en este espacio. Que llega a Santiago. Se va a la región del Maule. Y del Maule llega a la región de la Araucanía. Para poder entregar su talento y su herencia familiar que le dio su padre y su hermano. En el taller que tiene en Argentina de maquinaria pesada. Allá mi hermano su taller se llama Mecánica el Loco Pillo. El Loco Pillo. Sí. Y el Loco Pillo aonde la brisa. Sí, aonde la brisa. Que es el nombre del taller. Sí. Mi taller se llama aonde la brisa. Brisa, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Inodores Invisibles. Y ojalá más gente se pueda motivar a poder hacer cosas que finalmente quizás nunca hubieran imaginado. Tengo muchas chicas acá que me llaman. Brisa, ¿cuándo ya tienes tu taller? Quiero trabajar contigo. Y así. Yo le digo, ya vamos a estar en el taller ya listo para que puedan trabajar conmigo. No, hay muchas chicas que yo le digo que tienen que seguir sus sueños. Y ellas pueden... Le gusta los fierros, le gusta la mecánica. Tienen que darle, no me lo digo yo. Tienen que perder ese miedo. Y ahora ya las mujeres, hay mujeres que manejan camiones, de todo. ¿Y cómo nosotros no podemos trabajar en mecánica? Así que yo le digo, déle, no me lo digo. The Wealth Inequality Initiative by Julius Baer Foundation es a globally collaborative platform to awaken interest in wealth inequality, circulate knowledge, mobilize stakeholders, and drive action towards more equitable societies. Visit www.wealth-inequality.net for more information. In this season of our podcast, we share inspirational stories through these voices of progress. Let's aim to bring inequality into focus so that we can take action against this global challenge. The Wealth Inequality Initiative by Julius Baer Foundation is a globally collaborative platform to awaken interest in wealth inequality, circulate knowledge, mobilize stakeholders, and drive action towards more equitable societies. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.